Esto es una tertulia, la hemos titulado de Gran Ayoro, como no podía ser menos, porque el anfitrión de esta tertulia va a ser el propio don Mariano Molina, director del programa taurino de televisión española de Gran Ayoro, que se emite todos los miércoles y los domingos, y que es un programa que ahora mismo pues está dando mucho que hablar, porque es un programa con toda la información de los toreros de Murcia, de fuera de Murcia, allá donde torea cualquier torero de Murcia, ahí está la información, el reportaje de lo que ha sido la corrida y tal, y bueno, pues este año queremos hacer una charla muy bonita, con expertos y profesionales del mundo del toro, como bien ha dicho Ángel Bernal, el gerente de Toro Sureste, empresario y apoderado de toreros, dueño de la plaza de Murcia, empresario de nuestra plaza de Abarán ya 27 años, en fin, va a ser una tertulia creo que muy interesante. Vamos a tener también al torero triunfador, como tú has nombrado, del año pasado, don Antonio Puerta, que el año pasado sin ir con más rodeos, se la jugó de verdad con el infierno de plaza de toros que teníamos ahí, con ese aguacero, con ese barrijal en el piso plaza, que bueno, que fue un verdadero espectáculo, yo diría que salvó la corrida con una emoción tremenda, porque a cada momento se veía un peligro que podía surgir la cornada, en cualquier momento. Entonces hemos querido traerlo a esta charla para agradecerle lo del año pasado y desearle mucha suerte, puesto que lo tenemos este año otra vez aquí. Creo que ha sido un buen acierto de que Ángel Bernal lo traiga, porque con las personas que van a los toros de Avarán, yo he tenido bastante contacto y coinciden la mayoría en que el que salvó la corrida el año pasado fue Antonio Puerta y que fue un muchacho con mucha ansia, con una alternativa recién tomada, con mucha ansia de triunfo, con mucha ansia de torear, porque cuando toman la alternativa, ya se sabe, es un torero que se queda ahí parado hasta los dos o tres o cuatro años. Y, en fin, este muchacho ha seguido toreando poco, pero ha toreado este año también. El otro día, cuando estuve hablando con él, pues fue muy agradecido por haberlo llamado y está deseando de venir a esta charla. Y, bueno, espero que lo vamos a pasar muy bien y va a decir cosas importantes. Ya estuvo el año pasado también participando en esta charla de la peña, ¿verdad? Me refiero a Antonio Puerta, que estuvo también el año pasado y fue uno de los protagonistas de esa mesa redonda, de esa tertulia taurina. Sí, claro, ya te he dicho, el año pasado estuvo aquí, estuvo muy bien, muy contento y ya te digo, cuando lo llamé para invitarle la otra noche estaba muy agradecido y le dio las gracias por lo bien que se habían portado el año pasado en la peña taurina con él y el cariño que le hayamos demostrado tenerle. Y sí, estuvo también el año pasado, ¿sí? El año pasado estuvo Pepín Lidia también, los demás, pues bien, Ángel Bernal, el año pasado no estuvo Mariano Molina, hubo otro comentarista. Este año, pues, está también por los mismos, Carmelo, el presidente de la Plaza de los Toros, que tampoco falta nunca, y José Antonio Muñoz. Este hombre, José Antonio Muñoz, también habría que decir de que es un hombre que desde que llegan los toros a Barán hasta que termine la corrida, es algo que debería de saber la gente, es un hombre que no para de trabajar, un hombre con una tarea tremenda en cuanto a la documentación de toros, a que esté todo en regla, vigilar todo para que todo no se salga del reglamento de esto, de lo otro, es un hombre que tiene un papelón en la historia de una corrida de toros y que es tremenda. Yo lo veo para allá y para acá y le pregunto y tal, déjame que ahora llevo mucha prisa, están, ya, está, está loco, el tiempo del desembarque de los toros hasta que termine la corrida, tiene que estar en contacto con veterinarios, con presidentes, con todo el mundo, tiene que estar manteniendo el orden en que requiere a las órdenes y demás. Bueno, ¿para qué te digo? Y bueno, pues, don Jesús Molina Izquierdo, el alcalde de Barán, pues, hombre, él siempre acude, además, muy gustosamente, le gustan mucho, es un gran aficionado, le gustan estas charlas, le gustan... Porque te voy a decir, siempre se dice algo bastante importante ahí. En estas charlas, como ya te he dicho, con expertos y profesionales como son, siempre tienen algo que decir importante, que desconocemos a veces los aficionados, cómo está el mundo del toro, por dónde va, qué es lo que pasa, por qué ahora mismo esa crisis, por qué surgen todos estos problemas que están surgiendo, y en fin, nos hacen alguna aclaración que comprendemos el porqué de las cosas que ocurren. Bueno, y Luis, me gustaría aprovechar esta entrevista para preguntarle también cómo ve la corrida de feria y el resto de actos que se han organizado que tienen que ver con el mundo taurino para nuestra feria. Hombre, el acto nuestro, ya te lo digo, la corrida de este año, como se presenta, me parece un buen cartel, me parece un cartelón, tenemos a un Enrique Ponce que no pierde el sitio, tenemos a un Enrique Ponce que todavía es capaz de dibujar el toreo, como lo hizo porque este año, pues la plaza de Santander se quedó boquiabierta con la faena que hizo allí, donde verdaderamente cada paso era un retrato. Fue una faena de esas de dibujar el toreo, el otro día, no más lejos, lo dibujó también aquí en Murcia. Es un torero que se mantiene, ya con 26 años o 27 y alternativa, es un torero que está ahí. López Simón, pues bueno, de momento es el número uno en el escalafón esta temporada. Apareció el año pasado, dándose a conocer y continúa con las mismas, continúa siendo un torero importante donde te hace faenones, te hace faenas arrimándose, que es lo que da al toreo, le pone la guinda, ese, ese, en ver ese peligro con ese torero que se arrima de verdad, porque el toreo es emoción. El toreo, si no hay emoción, el toreo se queda en nada. Y para que transmita a los tendidos tiene que haber esa emoción de que el espectador vea que ahí hay un peligro. ¿Y quién tiene que poner ese peligro? El torero con su toreo, arrimándose como se arriman los de verdad. Esto lo hace López Simón. Y bueno, pues aquí lo vamos a tener. De momento no se ha caído ninguno del cartel. Antonio Puerta, pues, ¿qué te voy a decir? El año pasado se la jugó el muchacho. Y yo lo he visto este año torear en alguna que otra ocasión. Y el muchacho va para más. Es un torero que puede hablar. Puede sustituir a Pepín Liria, el otro cejinero. Y yo creo que incluso por encima lo puede sustituir bien. Y es un torero, es distinto a Pepín Liria, es un toreo más clásico, es un toreo más artístico, diría yo. Pepín Liria es más de pelea, de pelearse con los toros. Pero este es fino, es bastante elegante. A mí me gusta mucho como torea Antonio Puerta. Es decir, en resumidas cuentas, yo lo que deseo es que salgan los tres por la puerta grande y que la gente que va a los toros, muchos de ellos una vez al año, pues que se divierta todo lo que pueda. Esto es mi deseo y el deseo yo creo que de todos los que participamos en algo ahí en la Plaza de los Toros. Muy bien, vamos a recordar la fecha para esa mesa redonda, para esa tertulia taurina titulada de Grana y Oro. El viernes 23, a las 8 y media de la tarde en el local de La Peña y están invitados todos los vecinos, ¿no, Luis? Están invitados todos, todo el pueblo, prácticamente. Luego tenemos también, al finalizar el acto, como todos los años, esta tertulia la venimos haciendo ya como vosotros bien sabéis, muchos años, ¿no? Siempre tratamos de que en la tertulia esté la gente que te he dicho, gente importante ahí. Y bueno, pues queda muy bien, la gente se va muy contenta. Y luego, pues al finalizar el acto, que nosotros titulamos aquí, se servirá un vino de honor a todos los asistentes, pues se pone un vino de honor, pero con mucha conciencia, ¿eh? Que se tomen una cervecita a gusto con alguna tapica de jamón, de queso y tal, y que se lo pasen bien. Entonces, la gente cuando se va, pues se va contenta, se va contenta. El acto normalmente suele durar una hora, pero nos tiramos más de dos horas ahí. Esperemos que venga la televisión de Avarán también, porque este año, según me han comentado, el viernes también es la elección de la reina. La televisión que me ha dicho que este año va a televisar los actos en directo y bueno, ahí vamos a tener algún problemilla, pero no obstante, me han dicho que harán porque baje la televisión a grabarlo por lo menos y después lo evita otra vez para que lo vea la gente de Avarán, que es lo que nosotros deseamos, que vea la gente de Avarán cuando se hace alguna cosa bien hecha, pues que así lo intentamos nosotros, pues que se vea, que lo vea a la gente y que disfrute, si no ha podido ir, por lo menos que disfrute viéndolo. Entonces, la Peña Taurina, pues como todos los años, una vez más le desea que disfruten del acto y de todas las fiestas. Yo espero que vaya mucha gente porque va gente, generalmente va va gente a este acto, va gente todos los años. Muy bien, pues Luis, muchas gracias por hoy informarnos de cómo se va a realizar y que lo disfruten mucho. El viernes, recordamos, a las ocho y media en el local de la Peña Taurina de Avarán, tertulia, taurina de grana y oro. Luis Palazón, presidente de la Peña Taurina, muchas gracias por atendernos. Oye, gracias a vosotros y vosotros también estáis invitados. Allí estaremos, muchas gracias. Venga, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Hasta la próxima, buenos días.